Como en Jesús yo creo firmemente Que por mi bien estás en el altar Quedas tu cuerpo y sangre juntamente Al alma fiel en celestial manjar Al alma fiel en celestial manjar Indigno soy, confieso avergonzado De recibir la santa comunión Jesús que ves, mi nada y mi pecado Prepara tú mi pobre corazón Prepara tú mi pobre corazón Dulce malo y celestial comida Gozo y salud de quien te come bien Ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida Desciende a mí hasta mi pecho Ven, desciende a mí hasta mi pecho Ven, desciende a mí hasta mi pecho Ven, desciende a mí hasta mi pecho De que Señor, ingrato te bendito Infiel te fue, confieso mi maldad Un trito son, perdón, Señor, te pido, eres mi Dios. El ángel de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. El ángel de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. El ángel de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Los canados se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió, el que ha mojado en la misma fuente que yo, ¿y si me va a entregar? El hijo del hombre se va como está escrito de él, pero hay del que va a entregar al hijo. ¿Cuál valía no haber nacido? Entonces preguntó a Judas el que le iba a entregar. ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió, tú lo has dicho. ¡A la hora del Señor! ¿Por qué no hago la última revisadita? La última revisadita que le encontraba la última revisadita que le encontraba la última revisadita. Es fuera de nuestros pacores. La última revisadita que le encontraba 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 la última revisadita Gracias por ver el video 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 Gracias